Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una manera clara, concisa, amena, entendible y entretenida. Es decir, de la manera como no te la contaron tus lamentables profesores de historia del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara y dite algo, Dorian. Claro que sí, Manaos. Aquí está, bueno, Javier Lara y Dorian Márquez en una nueva edición del podcast que venía escuchando José Gregorio cuando lo atropellaron. Pero, coño, José Gregorio, ¿cómo no te van a atropellar si el Corito Histórico te entretiene, te mantiene ahí activo? ¿Qué pasó? ¿Qué más está pasando? Entonces, bueno, pendiente cuando vayas caminando por ahí escuchando el Corito Histórico. Dite algo, Javier. Exacto. Vayan pendientes. Si te van manejando, miren a los lados. Yo sé que esto se vacila, pero pendientes ahí. Nos queremos causar accidentes. Así mismo, panales. Entonces, bueno, hoy, hoy, en esta ocasión, luego de la saga de Miranda y de estas fechas patrias que pasamos, nos mudamos para la zona ya del Zulia, el Agaita, el Patacón, el Tequeyoyo, el Agüita Sapo, las bellas damas de Maracaibo. ¡Qué bellas! Entonces, tú sabes que también el área del Zulia y Maracaibo se caracterizan mucho por ser gente muy pana. Y precisamente, parte de mis saluditos, van para mi panita ya Andrés Gómez, DJ Wolf, siendo pana que siempre nos escucha por ahí. Y, bueno, su novia, mi pana, Stephanie Casadiego, que es caraqueña, pero, bueno, le agarró la cuarentena por allá. Imagínate tú. Entonces, aquí vamos a contar unas historias, bueno, para esa gente que nos haya escuchado. Para toda esa gente de Maracaibo, vacilen esto, porque los tiempos son difíciles. Y, bueno, este es nuestro regalo para ustedes. Contar la historia de un episodio importante para la historia de todo el país, no solamente de ustedes, pero que, una vez más, es ignorada por la historia tradicional. Pero, ¿para qué estamos nosotros? Para incluirlos a todos, para contar esas cositas que hacen cada pedazo del país importante y parte de nuestra república. Que es, básicamente, hablar de lo que fue la batalla naval del lago de Maracaibo. Exactamente, panales. También queremos recordarles por ahí que estamos, primero, en todas las plataformas digitales, o sea, en lo que te llaman los jóvenes, el Spotify, ¿no? Que el Apple Podcast. También estamos en Google Podcast, que es gratis. Tú agarras y bajas eso ahí en tu teléfono, Android, Google Podcast, buscas el Corito Histórico y ahí estamos. Pero también tenemos, mira, si toda esa vaina te la di ya así, no hay que no, que yo no quiero bajar nada. Y que en YouTube me sale y que Kale Anders, porque se llama habla inglés, déjame en paz. Bueno, te puedes lanzar para elcoritohistórico.com. Ah, claro. Y ahí estamos poniendo también todos los episodios que salen del podcast. Por ahí también, bueno, síguenos en la cuenta de Instagram, elcoritohistórico-bajo, y ahí te vas a basilar un contenido súper fino y avances del podcast. Háblales ahí, Javier. Bueno, todo eso igualmente está en la descripción abajo, si están por YouTube. Recuerden que en YouTube estamos en el canal de Daniel Lara Farías. Y que si nos quieren escuchar antes del estreno en público, se pueden suscribir al Patreon de Daniel Lara Farías, que es patreon.com slash de Lara F. Y allí pueden vacilarnos un día antes, dejarnos sus comentarios, dejarnos recomendaciones y todo eso, él nos lo hará saber amablemente. Y bueno, panas, ¿qué empezamos por aquí? Bueno, la batalla del lago Maracaibo. Esta batalla ocurrió, la fecha por la cual la estamos lanzando en este día, es porque esta batalla ocurrió paralelo a un cumpleaños de Simonsito. El 24 de julio de 1823 ocurrió esta batalla. La semana pasada le celebramos el cumpleaños a Simonsito. Y entonces, bueno, resulta que hubo uno de estos años, en 1823, en donde ocurrió esto tal día en que él estaba celebrando su onomástico. Sí, estaba cumpliendo creo que eran 40 años, cumplió Simonsito este día. Y entonces, mientras él estaba cumpliendo años, creo que estaba en ese momento por Colombia, por Ecuador, por el sur de Colombia, en Maracaibo se estaba dando esta acción importantísima para el futuro de la Gran Colombia y de la hoy República de Venezuela. Es importantísimo la batalla del lago, porque, ¿qué pasa? Eso lo hablamos en el episodio sobre la batalla de Carabobo. Que se dice que, bueno, en la batalla de Carabobo se cayó la independencia de Venezuela y que todo bien, pasamos a la siguiente página, pero no es así. Después de Carabobo, Simón Bolívar dijo, bueno, ya gané Carabobo, panas, mi trabajo está hecho, yo me voy, muchachos, encárguense aquí de esto, ¿ok? Y los muchachos, bueno, se quedaron encargándose, pero no fue una manguangua. Claro, para nada, porque, o sea, la guerra seguía siendo una guerra. Es decir, sí, se había derrotado a medida de la torre en Carabobo. El tipo tuvo que salir corriendo a Puerto Cabello a refugiarse allí. El Carabobo se refugió allí, Bolívar se fue al sur y dejó a cargo a los muchachos. Los muchachos eran Paez, Bartolomé y Salón, José Martí Coro Mudes y Mariño, Venezuela. Le dijo, ah, y suble, olvidar suble, disculpen. Le dijo, muchachos, háganse claro que ya aquí lo que era es puros peanuts. O sea, está bien fácil. Yo tengo un cambio que encargame del peo a recho, que es ir hacia Ecuador y después seguir a Perú. Así que, coño, háganme esa vuelta, que yo tengo cosas importantes que hacer. Y yo creo que ustedes son grandecitos como para resolver este peo. Entonces, nada, él hace esto. Y mientras tanto, Miguel de la Torre, tan Puerto Cabello, buscando recoger a todos sus locos, a toda la gente que era despedida por ahí, le dijo, vénganse a Puerto Cabello, vénganse corriendo. En paralelo, en La Guaira, ya posterior a Carabobo, los realistas que quedaban en Caracas fueron huyendo por La Guaira. A bordo de unos buques que mandaba un tipo llamado el capitán de navío, Ángel Laborde. Ángel Laborde empezó a llevarse realistas desde La Guaira hacia La Habana y Puerto Rico. Y a su vez, el carajo, en un momento, el 14 de diciembre, llega a la vela de coro. Y entonces, aquí en la vela de coro, el 14 de diciembre, se embarca allí. Y el 9 de enero del año 1822, rinde la aborrección de coro. Y toma coro otra vez. Es decir, ya no tenían solamente Puerto Cabello y los realistas, sino que se apoderaron también de coro. Tremendo peo. Bueno, también, sí, y coro que ha sido un bastón realista desde los inicios de esta historia independiente. Exactamente, se apoderó de coro y entonces ya eso era un peo. Claro, la cuestión es que entonces el carajo toma coro y se va otra vez a Puerto Cabello. Entonces, en Puerto Cabello también se había quedado Francisco Tomás Morales. Que el carajo tenía un peo. ¿Qué es qué coño? Morales, bueno, desde cuando estamos hablando de Morales. O sea, Morales está en Venezuela desde la Primera República. Es el que más bolas le ha echado. O sea, estuvo en la campaña bajo Monteverde. Estuvo después bajo este Cajigal. Después bajo Bóvez. Cuando muere Bóvez, es el que queda a cargo del ejército de Bóvez. Mata a todos los que podían ser de sombra. Y cuando entonces está esperando a Morillo, Morillo le dan todo el poder y lo dejan alegreado. Lo dejan humillado a pesar de todo. Bueno, una de las versiones incluso de la muerte de Bóvez entre tantas es que fue Morales quien se fue encargado de él en su ambición de seguir escalando posiciones en el ejército realista. Pero bueno, el punto es que Francisco Tomás Morales es un carajo que está totalmente involucrado en todo este tema de la guerra de independencia del bando realista. Él es un carajo. Él es ese carajo que está desde el inicio de la empresa. Sí, pero aún así no le paran. Bueno, o sea, dicen que no, no, no. Vamos a poner otro ahí, no, Morales. No, porque ese es muy, coño, es el carajo que más tiempo tiene aquí, el que más conoce al país. O sea, es un carajo que supo, bueno, que la predijo. O sea, él fue el que le dijo a este Morillo lo que iba a pasar si perdonaba a Arizmendi. Exactamente. Ese nivel de conocimiento tiene Francisco Tomás Morales. Primero que, bueno, luchar bajo las órdenes de Bóvez no es una manguangua. Incluso ser lugarteniente de Bóvez es el tipo de confianza de él. Y el carajo estuvo ahí y además tenía ese nivel de conocimiento de recomendarle a Pablo Morillo y que, mira, no confíes en el margariteño. Pero, bueno, el rey no insiste en seguir mandando jefes españoles, jefes peniculares. Jefes patas quebrados. Y entonces, esta vez, el carajo estaba muy arracho con eso, seguía negreado. Pero, claro, ya en este año, en 1822, a Morales, por fin, tras ocho años, es que le dan el cargo que sí quería. Dieron el cargo capitán general. Pero se lo dieron ya porque Miguel de la Torre ya renunció al cargo y se decidió ya por su riesgo aceptar un cargo allá. O sea, fue por descarte ya a lo último. Se dijeron, mira, el que queda ahí es este huevón. Bueno, dale el cargo, qué carajo. Y entonces, bueno, esto más bien, aunque era una cuestión residual, lo envalentonó. Entonces, el carajo dijo, coño, yo tengo este cargo. No, chico, es hora de hacer una acción importante para demostrar que yo sí valgo. Entonces, el carajo, ¿sabes qué hizo? El carajo agarró, recibió una información de inteligencia que le decía que en Maracaibo estaban movilizando unos soldados de la guarnición para ir a atacar por tu cabello. Y entonces, él sabiendo eso, él dijo, ah, se está movilizando gente para acá, yo lo que puedo hacer es aprovechar a la gente que está en coro y agarrarme en Maracaibo. Y entonces, Morales, el 25 de agosto de 1922, se lanzó para Maracaibo con 14 buques y 1.200 hombres. Pero eran hombres de los suyos, o sea, el carajo que sabían pelé salvajemente. Y se lanzaron para esa vaina contra la organización de Maracaibo, donde estaba Lino de Clemente. Lino de Clemente, sí, era un tipo muy de pinga, pero no pudo con ellos. El carajo tuvo que irse corriendo. Y ahora resulta que los realistas tenían a cargo Puerto Cabello, Coro y Maracaibo. Y a los pocos días se habían apoderado de todo el Zulia actual. Tú sabes que hay unas notas del general Pedro Briseño Méndez sobre estos acontecimientos, que con los realistas tomando Puerto Cabello, Coro y Maracaibo, la guerra pasó de ser continental a marítima. Es decir, antes todos los enfrentamientos se habían dado en tierra, pero en este momento ahora todo se tenía que resolver en el mar. Porque, bueno, básicamente los realistas estaban en dominio de toda la costa. Puerto Cabello, ahí Maracaibo, Coro, ya estaba ahí dominado. Entonces, Francisco Tomás Morales capitaliza este movimiento. Y la respuesta de España ante esto es, en efecto, mandarle su apoyo. Entonces, ahí es cuando le envían a Ángel Laborde con refuerzos, con unos barcos. Se lo mandaron a Puerto Cabello. Incluso estuve leyendo que le dan 57.849 pesos para, bueno, todo lo que haga falta para reconquistar el territorio. Mierda, le dieron, o sea, era en serio lo que querían hacer. Y otra vaina es que cuando Morales toma el Zulia, esto es una amenaza grave. Porque tomando el Zulia puedes amenazar varias cosas. Lo primero es que es una posición estratégica. Es decir, tienes aquí el estado Zulia, que tiene al sur, al sureste, a los estados Mérida, Trujillo. Y a su vez tiene la provincia de Pamplona, en Colombia. Es decir, Carajo podía ir a la Nueva Granada y hacer como reconquistar la Nueva Granada. Y a su vez podía irse, bien sea hacia el oeste, hacia el norte, podía atacar lo que era la costa de la Nueva Granada. O sea, podía tomarse. Río Hacha, Santa Marta y Cartagena. Y igualmente, como estaba allí en Mareja, pudieron recibir refuerzos de Cuba. Es decir, estaba en todas las condiciones para hacer una reconquista que jodiera todos los planes a todo el mundo. Esto preocupó a todos. Santa Marta estaba cagado. Entonces él decía como que mierda, ¿qué hacemos aquí? Porque Bolívar está en el sur. Y, coño, nos está amenazando nuestra puerta de entrada, que son tanto Socorro y Pamplona. Una vez tú van a Pamplona, van por Bogotá. No podemos hacer, lograr que esa venda ocurra. Entonces, ¿qué hace él? Empieza a cartearse con un carajo llamado Mariano Montilla. Mariano Montilla, que por cierto, uno de los liceos de La Guaira. El liceo de la zona de Yo Vivo. Uno de los públicos. Donde estudiamos mucho Oscar de Crimen. De hecho, no lo niego. Se llama así, Mariano Montilla. Un datico. Pero tú sabes que Mariano Montilla es un nombre también que se repite muchísimo desde los inicios de la independencia. Sí, sí. Él está ahí desde el principio. Y es considerado un euro en Colombia. A pesar de que es un carajo caraqueño. Entonces, la vaina es que Montilla era el jefe de la guarnición de Cartagena. Y entonces, él dice, coño, esta no puede seguir. Y empieza a, primero, atacar Río Hacha, allá en la Colombia actual. Ataque esa vaina, la toma. Y entonces, también, trae un consejo de oficiales para hacer el plan de atacar Marca. Y Vivozal le dice, coño, hay que atacar esa vaina porque ya están jugando mucho. Y entonces, hace un consejo de oficiales. Ahí llama a la gente, a sus oficiales, y empiezan a preparar las vainas. ¿Y qué hacen allí? Bueno, lo primero que hace es que van reclutando guajiros y mestizos de Río Hacha. Es decir, indígenas y también indígenas mezclados para que ellos, como siempre. Y esto son el estereotipo, pero es verdad. Siempre han estado dedicados al contrabando. No es de ahorita, es desde entonces. Los carajos sabían cómo desplazarse por esas áreas. Aún a costa de los españoles jodiendo. Y entonces, recluta esa gente como para ver, coño, quién sabe, pilotar vainas ahí por la barra de Maracaibo, por el tablazo. Y entonces toman forma ese plan y se lo encargan todo a un carajo llamado José Prudencio Padilla, contralmirante y general a cargo del Departamento de Marina de Colombia, el Tercer Departamento. Sabes que ahí hay un asunto para hacernos una idea de las dimensiones de quizás el problema en el que estaba metido la República. Porque Francisco Tomás Morales va y retoma Maracaibo en un momento en el que, como sabemos, se da por ganada la guerra ya. Pero ocurre que la República como que no tiene esa fuerza, no está abastecida de fuerzas para responder. O sea, el Zulia ya estaba tomado por Francisco Tomás Morales. Desde la nueva Granada apenas se podía mandar gente, porque además estaban concentrados en el ejército que quería formar Bolívar para el sur. Entonces, como que, chamo, aquí tenemos que echarle bolas con lo que hay. Entonces, cuando sale, bueno... Con lo que hay, porque tampoco había plata. Entonces, también se enteran de que mandan a la borde para acá con unos refuerzos. Y entonces dicen, bueno, sublet. Porque recordemos que cuando Simón Bolívar parte hacia el sur, quien queda a cargo de un invento que se lanzó aquí, Simón Bolívar, que es una vaina que hacen como los chavistas, que es la Zodicapital. Sí, inventó Simón Bolívar, lo que llamaban el Distrito Militar Norte. Y dejó a cargo de eso a Carlos Zulia. El Distrito Militar Norte era toda la zona del centro y occidente de Venezuela por la costa, que era donde quedaban los realistas. Puerto Cabello, Maracaibo, Coro. Entonces, Zulia, tú estás encargado de esto. Bueno, Zulia agarra y manda a un capitán de navío llamado Renato Beluche. Beluche. Exactamente. Le dice Renato Beluche, mira, anda con esta expedición. Ustedes, la mitad se van a bajar en Paraguaná, porque por Coro es donde tal. Y la otra mitad se va a bajar allá en Maracaibo para apoyar a Lino de Clemente, porque Francisco Tomás Morales acaba de tomar eso allá. Pero cuando va llegando Renato Beluche, va llegando allá al lago de Maracaibo, se da cuenta de que toda esa zona está tomada por los realistas. Entonces, el bicho se hace lo que te llaman el Willy May hasta Río Hacha. Y es cuando se reúne con Mariano Montilla y ahí dice que, mira, esto está tomado por allá, muchachos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Mariano Montilla y ahí se reúne con ese tal almirante Padilla, alto héroe, bueno, del que ya vamos a hablar también posteriormente, junto con otras, otros oficiales como el mismo Beluche, Nicolás Yoli, Walter Chitti y bueno, los guajiros, porque si tú quieres pasar por ahí, por la guajira, te tienes que entender con los guajiros desde aquel momento hasta hoy. Entonces, bueno, ahí es donde dice Mariano Montilla y que, mira, ¿saben lo que vamos a hacer Padilla? Vamos a lo que llaman forzar la barra. Forzar la barra era penetrar la zona que hay desde el Golfo de Venezuela. Ahí vamos a intentar decirle a nuestra gente de producción que nos ponga un mapa para que se entienda cómo es el tema del Golfo de Venezuela y la entrada al lago de Maracaibo. Pero ahí, en ese pasillo que hay para entrar desde el Golfo de Venezuela, entre el Coro y el Estado Zulia, hay un pasillo que estaba, bueno, resguardado por la Isla Zapara, creo que se llama. Sí, Isla Zapara, Isla San Carlos, no hay unos fortines. Exactamente, y hay unos fortines en parte de isla y para pasar por ese pasillito, un barco, coño, tenía que bailar pegado. Y los que sabían cómo pasar por ahí, porque siempre se han dedicado, como hace francachelas, eran los guajiros, como los que había reclutado para los que había reclutado Montilla y Padilla. Por decir que los guajiros tenían una trocha. Exacto, tenían sus trochas ahí, trochas marítimas para ir pasando sus cosas y eso. Entonces ellos le dijeron cómo pasamos por ahí y ellos les dieron como un tutorial. Y entonces Montilla, el 15 de enero de 1923, decretó el bloqueo de la costa del Golfo de Venezuela por dos motivos. Uno, para evitar que pasaran por allí buques realistas a reforzarlos, que pudiesen de Cuba, de Puerto Rico, a reforzar esa vaina. Y dos, para ellos a su vez, y tomando el control de eso, para forzar la barra, romper ese bloqueo a su vez que tenían los fortines. Y de esa manera darles como un golpe de efecto para irse apoderando de Manacaibo. Básicamente lo que ellos se lanzaron fue que le aplicaron sanciones a los realistas. Exactamente, vamos a aplicarle un bloqueo, bueno, vamos a montarle unas sanciones a toda esa gente, a ese tal Laborde, a ese tal Morales, lo vamos a estar pedidos por la Policía Internacional. Orden ejecutiva de confiscación de bienes. Cero Ferraris, cero camionetotas, cero cuentas bancarias. No van a tener nada y así les hicieron. Les lanzaron entonces el bloqueo con seis corbetas, siete bergantines, seis goletas y, lo más importante, cuarenta y cinco flecheras, que son unas canoas con velas, donde estaban los guajiros. Y entonces de mayo se fueron posicionados poco a poco cerca de Manacaibo para atacar cualquier buque que se quisiese acercar con producciones a Manacaibo. O sea, buques que veían, lo jodían, lo robaban, lo bataneaban. Así estuvieron durante dos meses jodiendo de la vida a los realistas maracuchos. Yo sé que eso es muy importante, Javier, porque a mí me parece eso muy interesante e importante, porque la dificultad que implicaba hacer un bloqueo naval en esos momentos. Ojo, no estamos hablando de que no existían en la historia y en las guerras del mundo antes de esta existían bloqueos navales, pero estamos hablando de unos carajos de aquí, que claro, tenían un montón de años en guerra y tal, pero había una dificultad en aplicar un bloqueo naval porque se supone que tienes que llegar a una zona y ahí empezar a patrullarla, entonces ahí no había comunicación entre los buques cuando empezaban a patrullar. Coño, sí, no había radio. Exacto, ahí no había manera de eso, entonces cada buque tenía su cantidad de víveres y bueno, cada quien administraba, cada capitán ahí administraba sus víveres y tal, pero quizás no alcanzaba para uno y para otro. Entonces al final, como que no estaban dadas todas las unidades para generar ese patrullaje constante por todo el Golfo de Venezuela, me la pasé el bloqueo efectivo. Claro, entonces Padilla, que estaba a cargo de eso, Padilla dice, mira Beluche, Beluche es el carajo que dijimos hace rato que descubre que está tomado por los realistas la barra de Maracaibo. Beluche, llégate para la Guayra a decirle a su bled que para que porfa, chico, para que porfa nos mandes unos recursos para acá, porque esto está jodido aquí. Entonces bueno, eso ocurre, Beluche agarra, se empuja para la Guayra, suble a regañadiente y dice, coño, no vale, pero la vaina está jodida, tú eres loco, ¿cómo que tú quieres que yo te mande para allá unos reales y que te mande para allá unos barcos? No vale, la vaina está jodida, pero Beluche negocia y tal, y le dan un par de embarcaciones y de dinero también para que vaya a seguir apoyando el bloqueo naval en el Golfo de Venezuela. Claro, pero claro, esto lo ocurría en el mar, porque en tierra a su vez, mientras estos carajos bloqueaban el Golfo de Venezuela, en la tierra, los patriotas del general Gómez, desde la Guayra, van corriendo hacia el río Socubí. De esto se enteró Morales con su gente en tierra y ofreció unas trojas para irse para allá a entrompalos. Claro, los patriotas se enteraron de eso, de que coño, mira, el gato no está en la casa, así que ahora no les pueden hacer fiesta. Y a su vez, desde Mérida, fueron lanzando otra avanzada del coronel patriota, que se lanzó hacia Maracaibo por el sur. Tomó unos barrios por ahí y a su vez tomó bienes de los realistas que consistían en dinero y víveres. Es decir, los bateñó también por el sur. O sea, poco a poco les fueron quitando plata, les fueron quitando recursos y los fueron ahogando con sus sanciones. Le jugaron pelota a Caribe, hermano. Pero no fue que poco a poco las fueron quitando solamente ellos, porque a su vez, Beluche y su combo, ellos los mandan también a tomar Puerto Cabello, que estaba en poderes realistas, y ahí estaba Laborde. Y Laborde se enfrenta a la escuadra de la Gran Colombia, que estaba encargada de hacer ese bloqueo, y donde estaba Beluche y también estaba ahí un que era el comodoro Daniels, que era el comandante de la escuadra. Y derrotan a esta escuadra totalmente. Terminaron capturando a 300 prisioneros, entre ellos a Daniels. Es decir, ya aquí también los realistas supieron ah, me das un coñazo tú, yo estoy tres coñazos. Es decir, fue como de parte y parte la vaina estaba jodida. Pero ante eso, Beluche agarró y dijo que no pinga, yo voy a oír. Beluche estaba ahí en ese baile y él sale huyendo hacia el Golfo de Venezuela, donde está el resto, a echar el cuento y que mira, ahí está un tal Laborde con un poco de barco. Esto obviamente pone los carajos prevenidos a decir, la vaina está más jodida aún. Claro, Morales, después de enfrentarse a este carajo Gómez en la Guajira, al enterarse de que Maraca y Bolivia estaban por el sur, vuelve corriendo para la ciudad. Allá entonces, es que empieza a comunicarse con Laborde pidiéndole auxilios por el bloqueo, porque coño, ya nos atacaron por el sur, por tierra, por el mar, tenemos este bloqueo. Coño, mano, ayúdenme que no voy a resistir mucho. Entonces, claro, lo único que le llegó fue ya en julio unas cartas, o sea, le llevó primero dinero, o sea, Laborde le lanzó 25 mil pesos, decidió que es una buena plata, no sé cuánto será equivalente hoy, pero era plata. Lanzó ese poco plata, lo comenzó a aguantar un rato y en julio, es que Laborde, en julio de 2023, decidió salir de Puerto Cabello. Dijo, no, vamos a ir para ir a auxiliar Maraca porque coño, hay que resolver este pego. Claro, esto fue después de reparar sus barcos, llegaba por fin hacia Maracaibo el 14 de julio y ese día este carajo Morales, con el que tiene que reunirse, no estaba en Maracaibo. El carajo estaba intercindido en otra parte y entonces se encontró que fue con el segundo de él, que era un tal Narciso López, era segundo de Morales. Esto puso a Laborde como boludo porque dijo, coño, yo vine corriendo con un segundón, qué vaina es esta. Y entonces, la reunión tampoco con el carajo fue muy buena porque Morales dejó unas órdenes allí diciéndole que, mira, tienes que atacar ya, hacer la batalla hoy mismo. Laborde, que veía que su buque no estaba en buenas condiciones, él decía, yo no puedo atacar porque, coño, esta vaina no es buena idea con esa fruta que yo tengo porque muchos de mis buques son más bien buques mercantes como reconvertidos. O sea, aquí no tengo muchos cañones, no tengo mucha vaina. Si yo ataco ahorita a esa escuadra que tienen los patriotas, verga, me hace jodido. Pero Morales, él insistía, él decía que no, si se puede ganar, es más, chicos, te decreto, el lago de Maracaibo será el panteón de la fruta gran colombiana. O sea, se lanzó una arenga ahí por cartas. No, sí, Francisco Tomás, ¿cómo te llaman a ti? Lo llaman Leopoldo, una vaina así. Pero vega, ellos estaban demasiado confiados y bueno, quizás esto fue uno de los errores del bando realista. Sí, ese perico espiritual los afectó. Sí, sí, exactamente, exactamente. Porque mientras tanto, mientras todo eso estaba ocurriendo, Beluche viene huyendo desde Puerto Cabello, llega allá a la zona del Golfo de Venezuela y llega con la noticia de que mire, esto es un tal laborde con un poco de barco y viene para acá. Entonces, ¿qué hacen los patriotas? Vamos a poner preaviso. Exacto. Y los patriotas en ese momento dicen que mira, nos tenemos que apurar, vamos a terminar de entrar para el lago de Maracaibo. Entonces, ahí empieza ese proceso de la Armada Patriota, el mando de Padilla, hacer lo que llaman forzar la barra, que es tratar de pasar por esos dos fortines que están ahí en la entrada. Y bueno, para eso justamente tenían a los guajiros que le dijeron mira, si tú pasas pegadito por aquí, por ahí no te ven. Y a su vez tenían más gente, tenían más gente porque aquí cuenta el testimonio de la Borde posteriormente a esta batalla que el ejército patriota, o sea, la marina patriota eran en esa cuestión 2.200 combatientes colombianos contra 1.645 entre la gente de la Borde y alguna gente en tierra que tenía este moral, es decir, estaban como superados por 600 hombres. Y tampoco ayudó el hecho de que la Borde no conocía Maracaibo, o sea, la Borde vino a conocer el ego de Maracaibo apenas 3 dientes de la batalla. Es decir, era como, básicamente, fue a jugar visitante y no conocía el campo. El home club partía con ventaja. Exactamente, eso es lo que estaba pasando. Entonces, también hay, dentro de todo ese desconocimiento, también hay una serie de errores de Francisco Tomás Morales porque, ¿qué pasa? Desde el 1 de mayo se empieza lo que llaman forzar la barra, empiezan los patriotas a intentar ingresar al lago de Maracaibo. Ocurre luego que ya para el 20 de mayo está la Armada Patriota más o menos por la costa oriental. Está Maracaibo y ellos se pusieron en todo el frente. Entonces, por ahí es donde ocurre esta invasión del general Gómez que descuida a Morales y Manrique llega y lo batanea. Y entonces, ahí queda Morales todo humillado. Cuando llega a la Borde, que ya Morales lo había dejado embarcado una vez y le dejó como tú dijiste al segundón ahí. Al segundón. Cuando llega a Morales y si se encuentran de verdad, lo que hacen ellos es pelear e insultarse. Entonces la Borde menos enterado está de lo que ocurre. Ellos lo que hacen es lanzarse ahí. No seas maricotú, chico. Sí, porque, o sea, ocurrió lo peor. Es decir, esto fue para mí lo que decidió de verdad la batalla porque se van contra los dos comandantes y lo que se hacen es insultarse entre ellos. Decirte, coye, ¿qué bolas tienes tú? Yo vengo para acá a buscarte a ti y tú me dejas un segundón. Coño, qué bonas las que es. Los reales que yo te mandé es que hiciste con ellos. O sea, una reclamadera, un peo. O sea, esto fue una vaina fea que se dice que hasta los carajos se llegaron a sacar las espadas y tuvieron que separarlos. O sea, fue una situación fea y, coño, en esa vaina, ¿cómo afecta eso la moral de un marino? Esos carajos estaban capa caída. Mira, pero entonces podemos decir que las sanciones hicieron efecto porque los pusieron a pelear entre ellos. Exactamente, los volvieron locos. Para que ustedes vean las sanciones si sirven. Y bueno, en este caso, los carajos estuvieron discutiendo toda la noche y se fueron, se los separaron. Se vinieron a Raoní y fue ya al día siguiente, el 24 de julio de 1123. Es decir, el mismo día. Sí, el mismo día de la batalla fue que se pusieron ahí a ver cómo acordaban, pero perdieron mucho tiempo. Eso es algo muy de estudiante, muy de estudiante y que mira, tenemos una exposición y el mismo día en la exposición nos estamos poniendo de acuerdo aquí y que mira, qué vas a decir tú y qué vas a decir yo. Y en tanto, los patriotas ya tenían todo cuadrado porque Padilla se ve recorrido el lago ya lo conocen como los papás más humanos después de sus aventuras con los guajiros. Y entonces ellos decían, ok, ya sabemos dónde estar, tenemos que estar en estos puntos, tú por allá, tú por allá, tú por allá. O sea, tenían su plan estratégico armado, tenían su alineación montada, tenían ya el equipo con el que iban a ir. ¿Qué situación podían tener? Todo eso lo tenían ya planeado. Exacto. Tú sabes que hay una cosa muy interesante, Javier, del mismo día de la batalla. Hay unas anotaciones del diario de la escuadra del Zulia que es precisamente como que el ejército o la armada que crearon para tratar de liberar esa parte y es que dicen en esas anotaciones que Padilla se levantó ese día a hacer cambios en la alineación y que mira, este barco va para acá, mira, este barco va para acá, el capitán de este barco va para aquel barco y el de este va para este barco. Él empezó a hacer unos cambios el mismo día 24. Sí, confundió más al enemigo si tenían espías, es decir, los metió medio huevo antes de que empezara la batalla. No vale, siendo director técnico ese almirante Padilla, vale. El Mourinho del Caribe, hazme el favor. Así mismo, vale, que la creo. Y bueno, ocurre entonces que ya ellos empezaron a lanzar la armada y a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde se ponen en rumbo hacia el oeste para atacar de frente a los realistas. Les favoreció también que tenían el viento del noreste, es decir, los tenían en contra los realistas y se pudieron ir más rápido a las 3 y 17 de la tarde y entonces mientras esto pasaba los realistas estaban más jodidos porque decían cuando tenemos el viento en contra, los patriotas nos vienen encima y coño, bueno, nos toca ir de frente contra ellos porque ya ellos tienen la iniciativa, nos queda de otra, o sea, se quedaron ahí parados. Y entonces la vaina ocurre que llegan los barcos patriotas y de una vez empezaron a disparar, empiezan los cañones la vaina y ya rápidamente fueron abordando los barcos. O sea, de los barcos que tenía el aborte, casi todos los tomaron rápidamente los patriotas y se montaron ahí y la batalla dejó de ser una batalla a cañonazos a ser simplemente batallas en los buques realistas a cuchillo y pistola. Ojalá es este evento, aquí lo que está ocurriendo es como uno ve en las películas y en la serie que hay dos barcos y de un barco se pasan para otro y empiezan a darle puñaladas y coñazos a esa gente del otro barco. Eso fue lo que hizo la armada de la Gran Colombia en ese momento. A lo ya que es parro. Los carajos se lanzaron contra los barcos y chaolín. Yo creo que ese es el primer de ahí se inspiraron en el petarazo, en eso que ocurrió en el lago de Maracaibo. Tómalo, tómalo. Exacto, lo que hubo es patá, kung fu, piedra, botella, coñazo para los realistas. Tómalo, 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 tómalo. Senda changa, manos. Y exactamente eso fue lo que pasó. Fueron abordando esos buques. Y tal cual, los realistas decían y que sape gato, papá. La vaina es que todo fue tiros y ruidos de sable. En un momento la borde al ver eso que quedaba uno de los pocos buques que no habían sido abortados y que la borde dijo coño, dale para afuera mi loco, vámonos. Y se terminó yendo de allí con nada más tres goletas. Eso fue lo que le quedó. Bueno, esa pelea estuvo tan arrecha que ahí fue donde salió ese hechizo y eso fue lo que pasó y por eso ganaron. Que el almirante Padilla dijo que tenéis que meter la mano y mandarlos para el infierno y mandó para el infierno. Carajo, siendo almirante Gaitero vale. Claro, el almirante Gaitero además. Bueno, y se dice que esta vaina fue empezó la batalla a dos de la tarde y ya a las 6.45 a 15 para las 7 ya se había acabado todo. La borde se fue corriendo de esa vaina llegó con lo que pudo los pocos buques que le quedan los tres buques llegó por otro cabello y de ahí dijo la pinga vámonos para Cuba y se fue para Cuba y dejó ese peor armado ahí. Y en total murieron solamente ocho patriotas en esta batalla contra 69 realistas muertos. Oye, le dieron una pelada eres loco. No, me dio huevo y la otra parte de las tropas capturadas. Es decir, capturaron en total entre bajas, entre muertos, heridos y prisioneros debe haber sido por encima de los mil. Entonces, ahí nos damos cuenta del punto tan estratégico que resultaba el dominio del lago de Maracaibo y eso bueno fue precisamente a lo que apuntó el almirante Padilla y bueno, por encima del sublet Mariano Montilla que dijeron mira, tenemos que hacer lo que llaman forzar la barra forzar la barra de Maracaibo meternos ahí en el lago y desde ahí invadimos Maracaibo y bueno, los patacones son nuestros. Claro, pero ojo, esto nos terminó aquí porque igualmente esto fue en el mar pero en tierra seguía Morales ahí resistiendo. La vaina es que ahora sin apoyo marítimo poco a poco fueron llegando los barcos patriotas al puerto de la ciudad y ahí fueron desembarcando hasta que ya el 3 de agosto Morales tuvo que decir mira, ya no podemos. El creado se rindió. O sea, después de toda la verga que llegó de todo esto se rindió el último capitán general de la capitán general de Venezuela. El acto formal de renuncia fue aquí en Maracaibo. Estamos hablando de que aquí se puso, se plantó la lápida de lo que era la institución española por excelencia de Venezuela. Entonces sí podemos decir que en esta batalla se selló formalmente la independencia de Venezuela aunque quede un reducto en Puerto Cabello pero el último capitán general de Venezuela parte ese día de agosto a consecuencia de la derrota en la batalla del lago. Aquí es, esa es la importancia de la batalla del lago que es que ya el último representante oficial de la corona española en Venezuela simplemente ya no puede más ya lo reconoce ya dice no, ya va a pedir cacao y como diríamos allá en Miqui Natal Santo Domingo lo que quedaba aquí era puro Guaremato. Exactamente, así es. Ya se había acabado el revolú español y entonces el que los capituló le dieron un tratamiento decente es decir, esta capitulación no fue como la de Miranda que ah, capitulaste bueno, te vienes para la carraca te vamos a joder no, al carajo dignamente conforme a los tratados de Santana de Trujillo se le dio un trato acorde se le permitió retirarse con toda la gente que quisiera irse con él montarlos en sus barcos se le despidió con honores es decir, con un pasillo de gloria siendo aplaudido siendo siendo honrado y el carajo básicamente nada agarró se fue con su con su gente que aceptó irse con él agarró su barco fue escoltado por la Marina de Guerra Colombiana hasta La Habana el carajo llegó para allá y todo chévere se bajaron está fino sí, todo fino bueno, tengo unos relés ahí y chau contigo el carajo se fue con honor después de tanto coñazo pero claro Manquesea sí, Manquesea se fue de forma digna aunque no se la merecía por ser un gran bastardo ese Morales y tú sabes que bueno Morales parte aquí pero como dijimos hace rato que hay un remanente tomando Puerto Cabello que es algo de lo que se terminan encargando Paez Bartolomé Salón José Francisco Bermúdez y Marinho incluso que realizan también un bloqueo de una bala a Puerto Cabello y bueno eso ya es un tema más amplio sí, pero ahorita estamos hablando de Maracaibo porque esta fecha es importante para esa ciudad y para nuestro país porque de hecho no sé si eso está ocurriendo aquí pero hubo un tiempo creo que fue durante Chávez que los 24 de julio se decretaba Maracaibo como capital de Venezuela en tributo a esta batalla y me parece bien esa idea y otra cosa importante que es que el día de la Armada de Venezuela es el 24 de julio está en su escudo porque este fue el día más glorioso de la Armada bueno la Armada Colombiana pero por evidencia es la Armada de Venezuela exactamente no, no está muy bien estoy totalmente de acuerdo me parece incluso que es un día que se debería visibilizar muchísimo más aunque bueno coincide con un cumpleaños de nuestro niño Simón pero es un día es como que el verdadero Carabobo por decirlo así la idea que nosotros tenemos de la batalla de Carabobo bueno realmente es la batalla naval del lago si es como la batalla más importante de la independencia porque es ya el fin real de la institución que fue la Capitanía General de Venezuela y aquí es cuando ya no dan más y simplemente el último capitán se rinde y de aquí queda abolida esa institución es decir institucionalmente los españoles no tienen respaldo o sea de forma digamos constitucional o sea ya la figura que había de Capitanía General murió aquí falleció fue enterrada se le dio un salto de sepultura honores y chaolí me parece muy interesante sobre la batalla naval del lago que todo el protagonismo no se encuentra realmente en el día 24 de julio sino en esas cosas que pasaron ahí alrededor porque todo es importantísimo por ejemplo haciendo un paralelismo allí lo mencionábamos un poco en la batalla de Carabobo en donde Bermúdez hace una operación que es determinante para el éxito en la batalla de Carabobo aquí ocurren cosas como que viene ese general Gómez desde Río Bacha desde por el río Sucuy y logra invadir distrae a Francisco Tomás Morales el mismo general Manrique llega y saquea Maracaibo y le echa también tremenda vaina a esta gente y también está el mismo Padilla que bueno comandó hizo todos los movimientos necesarios para estar en el momento y en el lugar preciso y se ganó a los guajiros es decir se ganó para su causa y es igual que todo lo que hizo ya Bolívar después de la de la segunda república supo ganarse a un grupo que es importante dependiendo de la zona para su causa o sea el carajo dijo mira nosotros necesitamos contar con esta gente por mucho que digan cosas feas de ellos esa gente también es de nosotros nosotros tenemos más que ofrecerle a ellos de lo que puedan ofrecer los españoles así que incorporemos los que ellos nos pueden dar unos tips para cómo generar esta guerra incorporar a los guajiros estos carajos lo ayudan con todo lo posible y gracias a ellos se ganó esta batalla es decir siempre hace falta tener un guajiro ahí claro porque o sea un guajiro en ese entonces te ayudó a con sus con sus tracas te ayudó a desbloquear el el camino hacia el lago y hoy un guajiro en Maracaibo es el que te puede ayudar a evitar los controles de la Guardia Nacional en general a vencer al chavismo es decir tenemos que tener en cuenta a esa gente para el futuro y para el presente panas si exactamente entonces bueno panas eso es parte de los que nos queda hoy en este episodio sobre la batalla naval del lago que tiene que estar pendiente coño estar pendiente del proceso si te fijas cómo fueron creciendo eventualmente todas las condiciones para que se diera la batalla naval del lago y ganarlo luego por decirlo así fácilmente se debilitó muchísimo el enemigo durante todo eso entonces el proceso es importante pana si tú emprendes hay un proyecto pendiente al proceso a todos los detalles del proceso que ahí te puede venir la victoria y la ganancia diles ahí Javier así es así es así es adicionalmente en la descripción pana les van a encontrar un excelente un excelente resumen acerca de todo este episodio e incluso todas las fuentes que nosotros consultamos para crear este episodio porque bueno aquí no estamos inventando nada aquí solamente estamos interpretando la historia y vacilando y coreando también si te gustó el contenido por favor dale like allí suscríbete al canal en youtube de Daniel Lara Farías en donde estamos saliendo y un saludo para él altísimo panas que estamos allí entonces bueno suscríbete allí no que yo no quiero entrar a youtube porque ahí me sale un montón de publicidad dale para las plataformas digitales o para el corito histórico punto com en donde bueno vas a encontrar también los episodios y eventualmente unas cositas chéveres por allí diles algo Javier así es así es así es este fue el corito histórico sobre la batalla naval del lago de Maracaibo me quité ya chéveres 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 chéveres